Jorge, tú tienes algún tipo de objeción en divorciarte de esta muchacha y acabar con este suplicio porque yo creo Jorge, yo te lo he dicho aquí en varias ocasiones, tú no te mereces eso, tú tienes un padre que te adora, pasaste por el suicidio de un hermano, pasaste por la muerte de tu señora madre que te adoraba y ahora mismo tienes unos problemas que con el favor de Dios lo vas a resolver, pero ¿por qué tener ese lío con esta muchacha? Yo no puedo pensar que tú la quieras tanto como para aguantarle tanta poca vergüenza que lo tengo que decir así. No, pero es que ya no hay, ya el divorcio va, lo que pasa es que yo no puedo aceptar Comay y Héctor, ¿cómo tú me vas a erradicar a mí un trato cruel de divorcio? Cuando yo traté a esta muchacha como una reina, yo llevé a esta mujer alrededor del mundo en ocho años. Porque Jorge, no sirve, Jorge, no sirve, se prueban los amigos cuando están en las malas y las compañeras y las parejas igual, esa muchacha con todo el respeto que se merece, no sirve Jorge. Usted tiene toda la razón y me da mucha pena y a todos nosotros de la familia, nosotros ya mis hijos quisieron verla hace seis semanas y fueron allá y la mamá Provi ni los entró a la casa, ¿tú te imaginas eso? No, la mamá, la futura exsuegra ni los entró a la casa, el papá no quiso ni hablar con uno, que yo la ayudé y tuvo un negocio hasta con Filiberto Lebrón y se ganó ochenta mil pesos cash en seis meses para venderle la finca, después no se vendió la finca de ganado. O sea, yo ayudaba a todo el mundo y esto ha sido algo innecesario, el divorcio va Héctor y Comay, pero va a ir el divorcio bien hecho, con respeto, no vas a acusarme de trato cruel porque es una calumnia. Jorge, pregunta que te voy a hacer y por favor contéstanos con toda sinceridad, al día de hoy, ¿todavía tú amas a Alisandra? Bueno, después de ocho años yo la quiero muchísimo, no cabe duda, pero no me quiere, no puedo hacer nada. Por eso, pero la pregunta es que si tú la amas. Bueno, yo la quiero muchísimo, amarla, imagínate. Porque obvio, obvio es que ella no te ama, ella no te quiere, ella no te considera y yo me hago eco de las palabras que dijo Héctor Travieso sobre la situación. Sí, no, no, ella es una persona, yo nunca pensé, te lo digo, algunas personas me lo decían y familiares, que era un ser muy egoísta y que no quería tanto a las personas. Oye, una pregunta rapidito, Jorge, ¿tú crees que la muchacha esta, la prima de ella, que creo que es Jessica, 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 ha tenido algo que ver, la influencia de Jessica ha sido fuerte, ostensible en esa muchacha? Sí, fue muy fuerte al principio, yo tengo todas las, enero, enero, diciembre, enero y febrero fue demasiado, de hecho yo hablé con ella una semana que se fue de casa a Alisandra el 8 de marzo y me di cuenta en la computadora que estaba hablando 15 veces con ella desde diciembre y dije, mira, tú no tienes que estar metiéndote en el matrimonio de nosotros, nosotros hemos tenido diferencias como todos los matrimonios y nos arreglamos, además, estoy en una situación bien difícil y no es para que mi esposa se vaya. Ah, yo hace tiempo que le hubiera dicho que se fuera y ahí fue que me di cuenta que ella era una de los consejeros. Ahora, Alisandra es mayor de edad, ¿verdad? Ella piensa por su propia cabeza, pero siempre fue un poco que se dejaba llevar con la amistad, con el familiar que tenía en ese momento y ahí, pues, después la mandaron una doctora que tenía en ella y por ahí siguió toda la situación. Jorge, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada, vamos a ver qué sucede, pero es triste lo que te está pasando, que tanto los suegros, entiéndase don Reinaldo Delgado, doña Providencia Licea y su propia hija, doña Alisandra Delgado, te hayan abandonado cuando verdaderamente se aprovecharon de toda la situación tuya como senador en Puerto Rico. Nunca pensé, Comay, para terminar, nunca pensé que iba a pasar algo así, me da mucha pena, pero cada cual es responsable de sus actuaciones, me da mucha pena. Yo no soy tan fuerte de que puedo cortar a una persona, matarla, después de ocho años y se acabó y pido tirarla para el zafacón. Gracias Jorge, te lo deseo mucho, Dios te bendiga.